Actualizamos la información de lo que está pasando hoy, más allá de lo que ya contamos respecto a temas de abusos, violaciones y denuncias en distintos partidos políticos. Hubo un episodio extraño, estamos tratando de ubicarlo a Juan Grabois. Juan Grabois encabezó una protesta en Canal 13, aparentemente intentó entrar por la fuerza para reclamar que en la grilla de, supongo yo, Cablevisión, se incluya un canal específico, creo que es Barricada TV. Y Pares TV. Y Pares TV, es que lo conozco. Tienen un litigio judicial, está demandado Cablevisión y Telecentro en la justicia por violar el derecho a la libertad de expresión. Aquí reclama, estoy leyendo, aclaro que estoy leyendo, como se trata de temas de medios, que el portal que abrí, en este caso La Nación, reclaman que la empresa Cablevisión incorpore Barricada TV y Pares TV a su grilla. Y declaraciones hechas por Twitter, estamos en la puerta del grupo Clarín acompañando a los medios comunitarios para rechazar, perdón, para reclamar la incorporación de Barricada TV a la grilla de Cablevisión, como lo establece la ley de medios y la reglamentación vigente, es lo que escribió Juan Grabois en Twitter. Es un reclamo pacífico y democrático que hacemos para que se cumpla la ley, dijo el líder de la CETEP en la puerta de las instalaciones del 13. La verdad que yo no sé, estamos intentando averiguar cuál es la decisión, no sé si el actual ENACOM o de la justicia, para sustentar este reclamo, de Barricada TV y Pares TV. Sí, la polémica se generó también porque, según titula Infobae, dentro de esta protesta lograron ingresarlo por la fuerza a Canal 13, forzando una reja con Juan Grabois a la cabeza y los manifestantes que estaban acompañándolo detrás. Estamos intentando hablar con Juan, a ver... Los canales están autorizados por ENACOM, Cablevisión y Telecentro no los incluyen en la grilla. Ellos reclaman que los incluyan y tienen una cautelar abierta, presentada. Ahí ya no conozco este caso específico, si el de otros canales, el argumento en su momento con otros canales de la gente de Cablevisión era que no tiene lugar. No tiene lugar, que si tienen que ubicar, tal como en su momento, durante el gobierno anterior había establecido, para otros canales tienen que quitar algún otro de la grilla. Sí, ese argumento lo usaron siempre y además que es raro cuando los canales, por los que no tienen lugar, son señales propias de ellos que reparten las señales. O sea, eso es lo raro. Ahí lo tenemos en línea, Juan Grabois. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo andaste, Loco? Bien, bien, bien. Queriendo leer, nos enteramos de las noticias hace un par de horas, de lo que sucedió en la puerta de Canal 13 y queríamos, bueno, conocer detalles. En primer lugar, por un lado leíamos un tweet tuyo, una protesta pacífica, hay algunas crónicas que hablan de un ingreso a la fuerza a las instalaciones. ¿Agrádanos cuál de las dos versiones es cierta? No, quiero desmentir absolutamente que haya habido cualquier tipo de ni forcejeo de objetos ni de personas. No hubo nada. Estaba el portón abierto. De hecho, creo que la intención de la columna era ir a la puerta. Pero estaba el portón abierto y es un bajo autopista. Entonces entraron los compañeros, digamos, pero no hubo ningún tipo de... ni forcejeo del portón, ni forcejeo entre personas, ni insultos. No hubo nada. Entraron cantando que se cumpla la ley. Ese es el canto, que se cumpla la ley. La ley de medios audiovisuales es muy clara en relación a que cuando se cumplen los trámites que se tienen que cumplir, que ya se cumplieron hace varios meses, las cableras tienen la obligación de incorporar las señales de televisión comunitaria. Y en el caso de Barricada, Barricada funciona hace muchos años, tiene todos los trámites al día, habilitada, cumplió con las intimaciones que establece la ley, y es el canal comunitario en el que todos los contenidos audiovisuales que producen las organizaciones populares se suben. Y nosotros consideramos que hay una censura, desde luego, a este canal, y además un nivel de impunidad y de desapego a la ley por parte de esta empresa que parece co-gobernar con Mauricio Macri, porque no cumple ni contesta las cartas de documento. Entonces hay una sensación enorme de impotencia frente a lo que hacen, y bueno, con la misma impotencia también, desde luego, sentimos que ahora en los portales hay unas crónicas que son todas, dicen lo mismo y todas son mentiras, y por suerte está registrado en videos que el ingreso fue absolutamente pacífico, la permanencia fue absolutamente pacífica, y el egreso fue absolutamente pacífico, a punto tal que el oficial que estaba a cargo del operativo que montaron después, me pidió si podía firmar una contravención por uso individuo del espacio público. Lo cual ratifica que estamos, aparte que estábamos en un espacio público, porque el bajo autopista ese, que supongo estará concesionado o algo por el estilo, es, bueno, justo para los que conocen el lugar saben, es justo abajo de la autopista. Sí, sí, la entrada a Canal 3 ATN. Claro, hay un estacionamiento, ahí, y ahí en el estacionamiento se quedaron los compañeros, en un momento se sacaron una foto en la puerta, pero sin ingresar, sin hacer ningún intento de ingresar al edificio. Juan, hecha esa aclaración, sobre el fondo del tema, ¿qué argumenta Cablevisión? Y creo que el reclamo también es para Telecentro. El reclamo también es para Telecentro, sí. ¿Qué argumentan? No hay señal, no hay espacio... No, 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 ningún argumento. No argumentan, no contestan. El silencio del rey. Es decir, nosotros mandamos en este país y por lo tanto hacemos lo que se nos canta. Entonces, no hay ningún tipo de argumentación. Desde luego, judicializar el asunto, que es el paso que vamos a seguir, tiene una enorme complejidad porque sabemos que la justicia está bastante intimidada por el poder de estos pulpos y lo que tenemos es un cercenamiento del derecho de los ciudadanos a tener una comunicación democrática, como establece la ley, y me refiero a la ley que quedó vigente, porque como todos recordamos, Mauricio Macri, una de las primeras medidas que toma fue anular parcialmente la ley con un decreto de necesidad de urgencia, totalmente antidemocrático, pero quedó vigente un montón de artículos de la ley. Y no se cumple esto, que es fundamental, y tampoco se cumple con otras cuestiones vinculadas a la promoción y el desarrollo de las radios comunitarias, que además de ser parte de un sistema de comunicación más democrático, tiene que ver con un montón de puestos de laburo de trabajadores y trabajadoras de la comunicación popular que no tienen, digamos, el alcance para poder desarrollar su actividad. Juan, ¿y dónde se puede ver Barricada TV? Es por internet. Hoy se puede ver por... ¿Online? ¿Con cuántas horas de programación? Tiene casi todo el día completo de programación, y la mayor parte de programación propia, porque aparte de ser un estudio que está muy bueno, muy bien, el de Barricada, vienen los contenidos del canal Par de Luján, vienen los contenidos de distintos grupos del interior que hacen sus programas, es decir, el canal está completo, es una señal muy profesionalizada, con pibes de las barriadas que se han capacitado en todas las distintas oficios que tiene la televisión. Para nosotros es un orgullo, y nos da mucha bronca que no se cumpla la ley. Aprovecho para preguntarte, hoy es el cumpleaños, además de nuestro productor ejecutivo, del Papa. ¿Lo llamaste, lo saludaste? No, no, de hecho me enteré hace un ratito, me comentaba otro colega tuyo, que me había olvidado, pero bueno... ¿Y qué hiciste, un mail? ¿Un whatsapp? No, 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 ya en algún momento lo voy a poder hacerlo. Bueno, Juan, y curiosidad, ¿sabes qué es Pares? Sí, el canal de televisión de Luján. ¿De Luján, no sé, del municipio de Luján? Sí, ellos ya están arriba de la señal municipal, de Telerred, o sea, Telerred los habilitó, pero eso tiene un alcance muy chiquito, digamos, ¿no? Es otro de los canales que está reclamando la incorporación a la grilla, que estuvo el director también. Estaban en la manifestación gente de Cipreva, había en la manifestación gente de Farco, bueno, de todo el ámbito de trabajadores y organizaciones que laburan en la comunicación comunitaria. Juan, gracias por atender. No, gracias a vos, un abrazo. Juan Grabois, referente de la corriente de trabajadores de la economía popular, contándonos los detalles de este conflicto. Vamos a tratar, Mariano, fíjate si atiende a alguien de Cablevisión, de Canal 13, a ver qué explicación dan ellos. Es interesante conocer, por ejemplo, los testimonios de Daniel Filmus, cuando fue ministro de Educación y se lanzó el Canal Encuentro. Y Cablevisión no le daba espacio, no le daba lugar al Canal Encuentro. Y tuvieron que hacer una modificación en ese momento de la ley de educación, de incluirlo como una señal dentro de la ley para que le dieran lugar en la grilla. Estuvo mucho tiempo el Canal Encuentro bollando en la nada, porque el grupo Clarín, a través de Cablevisión, no le daba espacio. Porque, o sea, está de los dos lados del mostrador. Ya que estamos, y hablando de televisión, privatización de la televisión, y esto lo digo como periodista e hincha de boca.